La más cordial bienvenida, les agradezco su presencia en su procesión de su fiesta patronal de San Salvador. Les pedimos a Dios para que los bendiga, para que los siga cuidando, para que les dé salud, para que los ayude en sus trabajos, para que puedan seguir perseverando en la fe y puedan continuar en su misión tan grande como mayordomo. Todo esto lo pedimos confiando en intersección de nuestra Madre, la Virgen María. Todos con un Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Lado soy nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena de desgracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y ahora de nuestra muerte, hermano. Gloria al Padre, gloria al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a continuar.